Hoy en la mañana estuve en el Guayabo con varias amas de casa y me están explicando ellas que además de que sus esposos tienen por la sequía parado el tema del cultivo, dejaron de recibir los incentivos federales, los subsidios federales. Un programa por ejemplo como el Oportunidades desapareció y entonces están sin recurso, no tienen ni qué comer. Me dicen que ahorita dejaron de usar el gas porque les cuesta cerca de 800 pesos y están recurriendo nuevamente a cocinar con leña. Esto no es digno para ningún mexicano, nos tiene que escuchar el gobierno general y las cosas en el país. 25 pesos, el gas cerca de 800 pesos, la gasolina cerca de 22 pesos. La energía eléctrica también, de todas las personas es una quejadera. Hay personas en el medio rural que me dicen ya se convirtió impagable la energía eléctrica y entonces les dije llévense el medidor, yo no puedo pagar esos recibos de la luz. Por eso te digo que el gobierno federal está siendo indolente y ahí no pueden decir que le compete al municipio o al estado, son temas directamente relacionados con la federación. La gasolina, la energía eléctrica, el gas, los productos de la canasta básica, el azúcar, el huevo. Me explicaban hoy las amas de casa de la comunidad del Guayabo, me decían desde que fue la Semana Santa, vamos, la cuaresma, el huevo se ha sostenido en el mismo precio y es como nuestro alimento básico aquí. Entonces dicen, si las cosas no cambian, seguiremos comiendo salsita con tortillas y yo creo que eso no es digno para ningún mexicano. ¿Por qué se está dando ese incremento en todo eso? Pues era lo que nosotros platicamos en la mañana con estas señoras y decíamos dónde está todo el recurso, porque no hay dinero para tratamiento del cáncer, no nos han vacunado contra el coronavirus, la gente se está muriendo también de diabetes, no hay operaciones, no hay quirófano, no hay especialistas, en salud no se está yendo. No hay cirugías, en seguridad tampoco se está invirtiendo el recurso, en fomento a la economía tampoco, porque no hay impulso para las empresas, no se están conservando, por el contrario, miles y miles de empresas en todo el país están cerrando sus puertas, han quebrado debido a la pandemia y miles y miles y miles de mexicanos han perdido su empleo formal. Y entonces ahora están trabajando temporalmente sin gozar de una sola prestación y con la incertidumbre de qué van a comer mañana. Entonces dónde está todo el recurso, somos un país rico y yo entiendo que el gobierno en su afán de poner candados para temas de corrupción haya tomado una serie de medidas porque eso es lo que ellos nos argumentan, pero no tienen por qué estrangularnos de esta manera en todos los sentidos, en salud, en economía, en seguridad.